Bueno, van en el mismo pack, afortunadamente, porque lo de Carla en pista es en estos momentos memorable, pero también, aparte de la caída de ese recogepelotas que ha sido captada por la cámara en directo. El comentario, mientras vemos ahí la imagen repetida, pero el comentario importante es, en tierra batida no hay nadie mejor que tú. Estás al 70% y le has ganado el primer set. Carla, con eso está dicho todo. A partir de ahí, le hace ver que pocas rivales le pueden poner en problemas si ella sigue jugando con esa misma actitud.